Si ha llegado este video es porque estás viendo si te renta sacar a Siege Wang o en su defecto ya la tenés y querés armarle un equipo, así que para hacer esto hablemos rápidamente de su kit y cómo beneficia a sus equipos y cómo usarla. Lo importante a entender sobre ella es que su elemental mete una burbuja que va saltando por todos lados, priorizando a enemigos y encapsulándolos, o en su defecto simplemente da vuelta si no hay enemigos. Esto también suelta dos gotas primigenias como el viajero Hidro o Nubilet, las cuales absorbe con su ultimate y la cura y a su vez nos pone en máquina de amor disparando a Hidro constantemente. Así que su kit es simple, tiras todo el combo del team, elemental y ultimate y pegás a lo enfermo, bueno enfermera en este caso. Aunque también puedes iniciar la rotación de esta forma para que su elemental active el efecto pasivo que nos otorgará daño al pegar con una habilidad elemental de un aliado hasta 10 veces. Habiendo ya explicado su kit, acá están los mejores personajes para combinar con ella y los vamos a tener en cuenta para armar sus equipos así que vamos a ello. El primer team es Monohidro, supongo que muchos pensaron en usarla con Nubilet, lo cual es hasta cierto punto buena idea. Solo si se lleva con Furina y esto es para darle al juez la mayor cantidad de buffos posibles. Y en el último slot podemos poner a Kokomi o en su defecto Jelan, aunque tengan en cuenta que el elemental de Nubilet no se verá buffada tanto por Cigewine, ya que solo es un golpe siendo que el buff de la curandera del fuerte será para Furina y sus criaturas. Por otro lado tenemos el mejor equipo en mi opinión, Furina Cosas. Este consta obviamente de Furina y personajes que aprovechan también el doble hidro, como puede ser Ayato, Kuki o Jutao, siendo lo ideal poner un Dendro o Electro para crear la mayor cantidad de reacciones posibles. Otra opción es usarla en un equipo de Quick Bloom con Nilou, Yao Yao y Najida. Este equipo está orientado a que se generen tantas semillas Dendro que el PC te explote por el Quick Bloom que generás, teniendo una cantidad increíble de aplicación de semillas de forma constante y a su vez curación súper elevada debido a la curación de la propia Yao Yao y Sige Wine. En otros tantos tenemos el doble geo, el cual sería usando a Navia como Gary y Albedo o Zhongli con Furina y Sige Wine. En este la idea es usar la elemental del papigeo que tengas, ultear con Navia y generar la mayor cantidad de cristalizados con tus personajes hidro, para luego volver a usar a Navia, recogerlos y pegar bombas nucleares con su elemental. Y como quinto equipo está mi favorito, el equipo Makana Eléctrica aunque solo sea un teaser común, siendo que este está compuesto por Clorinde, Furina, Sige Wine y Fischel, generando tantos electrocutados que los enemigos van a padecer espasmos por el resto de su corta vida. La tabla del principio puede ser usada para hacer los respectivos cambios, si tienen o les falta algún personaje, si tienen cualquier tipo de duda de cómo podrían armar los equipos que acabo de recomendar, con los personajes que tengan en sus cuentas, dejen sus equipos abajo y los ayudo a pulirlos. Soy Erran, gracias por ver hasta el final y acuérdense de darle me gusta y suscribirse en el canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!